¡PEDO! Y para la existencia ¡Vente! Esperá, loco Y para la people ¿Cómo andan, locos? Acá estamos, che ¿Qué hacemos? Luca, ¿podría dejar el celular si no quiere que le bajemos el sueldo? Por favor Por favor Te lo pido Por favor ¿Cómo andan, locos? Bienvenidos a todos, eh Estoy solo en casa por lo que puedo decir Pija Poronga Huasca Senos Cogidas Hortos Romy se fue a cenar a lo de los padres Hoy se grita, people No mucho igual Porque hay vecinos Pero Acá estamos Te veo de buena, Luquita Estoy bien, locos Estoy bien, estoy contento Carlos Raúl Semen Estoy contento porque Empiezan a aparecer proyectos Bueno, se buscaron, ¿no? Se buscaron Pero Están todos en actividad ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Buenas noches, Luca Disfruta tu café Pará, idiota Estoy viendo con mi abuela ¡Vieja cocainómana de mierda! ¡Vieja cocainómana del orto! Todavía se queja de Las ¿Cómo se llaman las jubilaciones? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Luquita, te compro ropa que no uses a 500 el dólar Tengo ropa Lo que pasa es que Tengo muchas zapatillas para dar Pero me da un poco de cosa Dar zapatillas que están usadas Pero tengo muchos pares de zapatillas Pares de zapatillas Que No No uso Poco uso Pero que se va a sortear zapatillas Usadas Por tu streamer favorito No da Bro No da Men No da Tengo Tengo Buenas encima Pero bueno ¿Viste? Participo Puso todo Soy un snicker Gelu Soy un snicker Encima calzo muy poco Eso también es cierto Calzo 38, 39 38 y medio Es poco Es poco para lo que pide el sistema Es poco para lo que pide el sistema Pero bueno Está javo en tn men Javo Javo es bueno ¿Ustedes ¿Qué cuentan loquito? Tengo una novedad Que cuando la cuente Les va a chupar un huevo No, tengo una buena novedad Pero van a esperar que se sume la gente ¿No te da si es el café? No Yo soy macho loco Esto es muy sencillito Si vos te la bancás Te la bancás Te la bancás acá Te la bancás en Europa Te la bancás donde sea Te la bancás y punto Vos me entendés El café es lo más grande que tenemos Brother Vos ahora y yo Te tenés que preocupar Por el abastecimiento Vos te tenés que preocupar Por el abastecimiento La situación es crítica Pero puede ser peor No vi la serie de Fito Loco No vi la serie de Fito Paes De Quito KS ¿Salió ese gignaccito de medianoche? Yo quiero la biopic De acepto ¿Qué te iba a decir? Luzi ¿Qué opinás? De que están diciendo Que sos fan de Grabo ¿Quién dice que soy fan de Grabo? Yo no soy fan de Grabo Juan El 10 más 10 Más 3 Juan El 20 Dividido 2 Más 5 Más 5 Más 1 Más 2 Juan Ahí va Son buenos Armar Armar la fórmula matemática Con Juan Boludo Gracias Estaría bueno Hacer todo el chistito Y agarrar la cuenta El otro día le agarré a la cuenta Like Jordan 23 Like Jordan Me compré un muñeco de Juan 23 En una marcha por la vivienda Tierra, techo y trabajo El 23 El 10 más 13 El Yo El otro día Llegué a una A una A una respuesta En realidad no llegué yo solo a una respuesta La leí en el libro que leí Le encontré la manija al mundo People Le encontré una respuesta al mundo El problema Pará Porque tengo la respuesta bro Pará Le encontré la cola al gato Le encontré la pija al burro Le gané la guerra a la inflación El problema En todos los temas En general En todos los aspectos Siempre Es de base El mismo Me incluyo dentro del problema No lo vengo a decir Desde Desde mi nube Eh Donde todo lo veo Yo desde arriba Al lado de Dios Diciendo Mirá estos idiotas El problema que tienen Me incluyo Estoy ahí El problema People Es el sobregiro Sobre el yo Ese es el problema De todo Ahí Subyuguea la verdad Ahí está todo El narcisismo Extremo Acelerado Eh Hiper Hiper Crecido Sobre la nada Es como una especie De gran profiterol Que es así gigante Pero que es hueco adentro Ese es el problema de todo El sobregiro Sobre el yo El narcisismo Extremo La idea De vivir así Ah bueno Así sería la cosa Mirá vos Ese es el problema No es el fanatismo tampoco En el caso del fanatismo Es la gente Reasegurándose Sobre ella misma Constantemente Entonces eso 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 se ve cristalizado En fanatismo Pero es yo Reafirmándome a mí mismo Porque lo digo yo Y porque yo No soy el otro Y todo el tiempo Lo hago yo Y esto tiene peso Porque estoy yo Es así boludo Es así ¿Qué querés que haga? Le encontré la manija al mundo ¿Para qué mentirte? Estás portando mal Será patriarcada Siempre ir con el Con el yo Antes que nada A su vez es difícil correrse Me declaro culpable Por supuesto Me declaro culpable Es difícil correrse Pero inclusive Haciéndose trampa A uno mismo Haciéndose Tiene un engaño Tan grande El narcisismo Extremo Ese sobregiro Sobre uno mismo Que Uno se termina Haciendo trampa A uno mismo Uno termina diciendo No el otro día Fui al trabajo Y me putié Con lo de la oficina Porque cómo puede ser Estos hijos de mil puta Están en contra Del etiquetado frontal Y cómo no ven Que el etiquetado frontal Y lo que Subyace a eso Es Yo El etiquetado frontal Está bien Porque yo Estoy a favor Del etiquetado frontal Y de esa manera Como yo Soy el etiquetado frontal Yo soy el etiquetado frontal Esa persona Yo lo tengo que negar No tiene que existir Entonces Ahí se genera Ahí se genera La primera ruptura En las relaciones Modernas Qué filósofo Soy la concha de la lora Por favor Esto lo tendría que cobrar Gary Qué Bordo filosofía full No No hay Roku No hay Roku Invitado a un café Tengo una propuesta tremenda Estamos hablando De seis ceros Amigo pasame la pelota Por Dios Eso es Todo se resume Amigo pasame la pelota Por Dios Prendió de lina Gente No Queda bien Eh Lo del etiquetado Es terrible Lo del etiquetado Es increíble Lo del etiquetado frontal Es una excusa Increíble Para que las personas Se señalen Te voy a decir Lo voy a decir acá Somos pocos Lo puedo decir A nadie A nadie le importa Si los subos Tienen un rombo negro En la tapa o no A nadie le importa No le importa a nadie No le cambia Nadie A nadie A nadie A nadie le parece bien ni mal A todos les chupa bien un huevo Pero es como No Por favor boludo Ni para bien ni para mal Entiendo que alguien diga Loco Si viene alguien Y se queja de eso Es para decirle Pero que te jode Flaco Hay un rombo en la caja Que poronga te importa Que verga te importa Tomá Llevate los subos Y si viene otro Y dice Esto es lo mejor Que nos pasó en la vida Porque ahora Con el etiquetado Flaco Cerra el orto A quien concha le importa Que en la chocolina Viene un Un coso negro Por favor Arruina la presentación A mi Desde el respeto Me hubiese gustado Que sea un cuadradito Y no hexágono Pero bueno Son cositas mías Por dios Encima es una excusa Para eso Para ponerse de un lado Del otro Reafirmarse Que te importa Por favor La visa es terrible Claro Porque cuando alguien Viene a enumerar Cosas que están bien Y te tira Te tira el etiquetado Frontal por la cabeza Y bueno Y ahí para que Cuando el otro le dice Flaco Estoy comiendo Sándwiches de escombros En mi casa ¿No te parece? Disculpame Ayer me comí El Ayer me comí El mouse Está todo bien Con el etiquetado frontal ¿No te parece? Elena No Ayer comí cobre Igual Que sé yo Ayer me comí El packaging De las sucaritas Tiempos polentos Te estás portando Más Ceras etiquetadas Pero igual indignarse Por eso también Es terrible Porque del otro lado Viene eso Y el etiquetado Me Por Dios Que vuelva la Fanta A tener Sopacaching ¿Te importa? Dios ¿Qué hercha te importa? ¿Cómo vi la Fanta? Ay Por favor Que vuelvan Los subos Max ¿Cómo no? Te va a chupar un huevo Eso es lo gracioso ¿Cómo vos Me querés convencer a mí Y a la vez te querés Convencer a vos mismo De que te importa Algo que No te importa No te importa Pero ni Ni de cerca ¿Entendés? ¿Cómo no me va a importar? Me va a la vida En el etiquetado Mentira 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 Mentías Cuando me decías Nadie lee Los packaging Nadie lee Los packaging Es cierto Nadie lee Los packaging Pero el etiquetado Nadie lo lee Tampoco Queda muy poco Está bien Igual Ponele que hay un estudio Que dice Que con el etiquetado frontal A la gente Toma más conciencia Sobre lo que come O no come Está bien Que pongan el etiquetado frontal Que esté Pero no es una discusión Está bien ¿Le hace bien a la gente? Bueno Pongan el etiquetado frontal De ahí a hacer de eso Un tema Relevante Es como que diga Eh Se rompió el semáforo De la esquina de mi casa Y bueno Que arreglen el semáforo Sí Quiero la arreglen Qué sé yo Era lindo El lobo de Acuarius Pero ¿Qué te iba a decir? Chester Lo se lo llevaron a Chester Mentías Cuando me decías Que es un así Con nada más Nos separaremos Como amigos nuevos So bien que me Gente Acuérdense De suscribirse Al canal Suscribirse Y darle a la campanita Y darle like A los videos ¿Por qué? Porque muy pronto Se viene Un sorteo Voy a estar Sorteando Mis dos pelotas En los comentarios Dejame ¿Por qué te querés Llegar una de mis dos pelotas? Los espero a todos Este es mi teléfono Un abrazo Seguí con el video Jajajaja